Estando todos presentes, cada uno con su tema, puedan darle la información técnica de lo que se trata a las autoridades locales, a los agricultores, a los representantes del agro, en fin. Nosotros hemos cuidado de invitar a todos los alcaldes, de Ica, de Pisco, de Chincha, de Chincha. Y hemos invitado a las principales autoridades, a Juan Cabelica. Esperemos que asistan. Pero es necesario que asistan, que participen de este foro y que se informen. Obviamente, si no se informan bien, ¿cómo podemos nosotros resolver el problema del agua para Ica? También para Juan Cabelica. No se trata de decir, bueno, vamos a acordar acá, traer agua de Juan Cabelica para Ica. No, el agua es de uso nacional y habrá uso para Juan Cabelica y para Ica, respetando el desarrollo, el interés de cada región. Yo creo que en Ica somos claros. Por eso, no soy yo el que dice la palabra, sino dice quién. Los técnicos que vienen. Hemos invitado al ingeniero Eddie Rosaza, que viene del plan IDI pro-regional. Hemos invitado al ingeniero de la CUNH, que es especialista en aguas subterráneas. Hemos invitado a otros especialistas para que nos digan, esta es la realidad de Ica y este es el camino que deben seguir. Luego del diagnóstico que van a tener en estos dos días del evento, ¿cuál va a ser, en todo caso, la mirada posterior? Un seguimiento muy inmediato para ver qué falta. Sería en el tercer foro la cuantificación de la inversión que necesita Ica para poder resolver su problema hídrico. Yo no quiero decir cifras, pero si hablamos de resolver el problema hídrico desde Chincha hasta Nazca, ha dado una cifra sumamente alta, altísima. Entonces, el Estado va a decir que no tengo, ¿cierto? No es necesario que lo tengas. Con los proyectos debidamente fundamentados, aprobados y costeados, presupuestados, se pedirán inversión de otros países, de otras entidades multinacionales. Hay dinero para eso y que el Estado nos avale, porque estos son proyectos que se pagan solos. Y eso es algo importante. No se trata de decir, vamos a hacer algo para Ica y, bueno, es dinero puesto para no recuperar. Por ejemplo, si hubiera el proyecto Pampas, si hubiera, lamentablemente, está desactualizado, saliendo 20 metros cúbicos por segundo al valle de Ica, seguramente haremos nosotros un valle mucho más propio de lo que es. Y con la producción de la energía eléctrica de estos 20 metros cúbicos del salto del tambo, que está preestudiado, estaremos pagando en 20 años el costo altísimo de lo que es derivado del río Pampas, por ejemplo. ¿Tendría que actualizar los costos de cada uno de los expedientes ya existentes? En el caso de Pampas, el proyecto está obsoleto. Hay que reestudiarlo. ¿Ingahuasi? ¿Ingahuasi? Sí. Ingahuasi y Tambo son dos proyectos pequeños. Son proyectos que van a reforzar a Choclococha. ¿Pueden ser factibles? Más que factibles ya están ejecutándose. Esos ya son imprescindibles. Es para aliviar que Ica se quede sin agua. Choclococha, ustedes saben, está almacenando entre sí y 105 millones de metros cúbicos. Y Jaracocha, que es la represa pequeña que ya se terminó, almacena 23 millones de metros cúbicos. Tambo es la represa cuya licencia social recién se está logrando. Ya se aprobó la licencia social. Ya se aprobó. Ya se aprobó. Y el canal de Ingahuasi, que es el que está todavía mencionando, va a recolectar otros 50 millones de metros cúbicos. Aquí hay un detalle que es importante y que los amigos de Bancabelica tienen que entender. No estamos quitando de Ica, no está pretendiendo quitar el agua de Bancabelica, sino evitar que esa agua que se va al Atlántico venga para acá, para nuestra costa. Si ustedes ven, la realidad indica desde todo nuestro país, el 90%, 95% del agua que se da en nuestras cordilleras se va al Atlántico. Solamente el 5% viene al vacío, por la costa. Entonces, estas palabras gruesas que yo digo, las lloran los técnicos que van a venir en este foro, ya con precisiones. Nuestra lucha es decir realidades, pero de boca, de gente estudiosa, que nos va a decir, que le va a decir al gobierno central, al gobierno regional, a nuestra autoridad, que esta es la realidad y eso es lo que necesitamos. Entonces, estamos en ese cometido que ustedes nos están ayudando. Gracias. Bienvenido.